Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Y aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Nos dejamos hace tiempo Pero me llevó el momento de perder Y tú, tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver 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 Porque mi destino Era robar y robar Robar y robar Robar y robar Robar y robar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Arriba! ¡Arriba! Con mi dinero y sin dinero Como siempre lo que quiero Y que no hay nada más que quiero Y no me controlo mi vida Y nadie te vengo Pero sigo siendo el rey Eso no más ¡Gracias! Hasta siempre, Pamplona Un saludo desde Mariachi, Zacatecas Muchísimas gracias Un placer, un placer ¡Gracias! 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 Gracias.